La ciudad de Resistencia hoy es una verdadera fiesta. A partir de la hora 22, la banda cordobesa Los Caligaris se presenta en el Parque de la Democracia. Y allí se encuentra nuestro móvil en vivo y en directo junto a Esteban Melamud con toda la expectativa y los preparativos. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marco. Buenas noches, Elsa. Tal cual como vos le decís, Marquito. En estos momentos Melina Enrique arriba del escenario con un repertorio amplio de cumbia y demás. Además, mucha convocatoria de gente también. Muchos Fugstracks se ven también en estos lugares. Y mucha gente, por supuesto. Vamos a hablar con Sergio Vallejo y con Katia Blan, quien es candidata a diputada. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Disfrutando de una noche a pleno en la ciudad de Resistencia. Hermosa noche, gracias a Dios nos acompaña. Y bueno, hoy tenemos un espectáculo, una vez más que... Más allá de la alegría del espectáculo, de compartir con todos la música, el show. A mí lo que me gusta mucho, porque este es el sentido, el impacto que tiene en lo comercial esto. Porque es un movimiento de la economía. Ustedes saben que nuestra ciudad es una ciudad paradigmáticamente comercial. También van a estar que todo este tipo de espectáculos hacen que se mueva la economía local. Lo decía ayer los muchachos y las chicas de los hoteleros que teníamos total ocupación. Esto es muy importante, porque detrás de todo, entre la conjunción, entre los privados y los públicos, nosotros logramos que se mueva nuestra economía y aparte que la gente se divierta. En este tipo de jornadas lo que se puede apreciar, Sergio, estuvimos hablando con la gente de los FUGSTRAC también, es que en una noche o en una semana se venden lo que no se venden en meses, ¿no? Tal cual, pero aparte de eso, tengamos en cuenta que antes Resistencia era una ciudad de paso. Ahora estamos logrando, a partir de este tipo de espectáculos que de paso, digamos, le sirven a la gente que de otra manera no lo podría venir a ver. Es ahora con la posibilidad que le brinda a Gustavo, de que conozcan, ayer como conocieron al chaqueño Palavecino, a Soledad, hoy están los Caligari. Bueno, pero todos ustedes pueden apreciar cómo están trabajando a full. De manera que estamos muy contentos y ojalá que esto continúe. Buenas noches, Katia. ¿Cómo le va? La importancia de este tipo de festivales en la ciudad, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, vinimos con Sergio, con Eli, a recorrer esta maravillosa fiesta, fiesta para todos los vecinos y las vecinas, donde van a poder escuchar artistas locales principalmente. Y la verdad que hoy vamos a estar cerrando con los Calibaris. Ayer estuvieron Soledad y el chaqueño Palavecino, lo cual fue una fiesta maravillosa para familias, para amigos. Estuvimos viendo el Parque de la Democracia lleno y eso es lo que nos gusta. Eso es lo que quiere el Intendente, eso es lo que quiere brindar el gobierno de la ciudad de Resistencia. Espectáculos gratuitos. Bueno, no podemos hacer mención que estamos justamente atravesando un momento económico bastante duro y poder darle esta oportunidad a todos, que se vengan, que traigan sus silletas, uno ve con los niños, ve con amigas, y realmente es maravilloso lo que se puede disfrutar de esta fiesta popular que realmente, como decía Sergio, mueve mucho la economía, pero también hace que los artistas locales puedan compartir escenarios con grandes artistas de nuestra Argentina. Bueno, y además a seguir apostando, como decía Sergio, como decís vos también, a la actividad de los emprendedores, ¿no? Sí, los emprendedores, vemos la capacidad hotelera llena, la verdad que estos espectáculos marcan eso, ¿no? Marcan esto de poder decir Resistencia como nodo capital, brindando espectáculos a todas las localidades del Chaco y realmente eso lo vimos, vimos que los hoteles se llenan, que los espacios públicos se ocupan con mucha alegría y realmente con poca plata y eso es lo que el gobierno de la ciudad de Resistencia quiere brindar para todas y para todos. Gracias a ambos, ¿eh? Nosotros nos quedamos acá a disfrutar del show en estos momentos de Melina Enríquez, pero en minutos nada más se viene el show de los Caligari, con amplia convocatoria de personas aquí en el Parque de la Democracia. Continúan ustedes en los estudios. Excelente, Esteban, muchísimas gracias por este contacto. En instantes retomamos allí el móvil en vivo y en directo desde el Parque de la Democracia y atención, los invitamos a todos, por supuesto, a estar presente esta noche, pero a partir de la hora 22.15 en vivo y en directo, este recital de los Caligaris se transmitirá por Canal 9, la imagen del Nordeste. ¡Gracias!